¿Por qué no te enamoras o buscas a alguien? Regreso pronto. Está pendiente la charla. Te dejé algo en la nuestra. Besos. Pego tan corto que dejo mis labios rosados con otros. Me quedo rezando para que a mi lado te quedes sin dolor. Me quedo pensando lo que tú y yo planamos estando juntos. Que tus manos se queden pegadas en el último segundo. Una noche más sin ti. Dime qué hago solo aquí. Casa y camas de cien mil. Pensando que lo es todo aquí. No queda más de aquí. Dime qué hago hoy aquí. Al igual y es así. Déjame un souvenir. Hoy quiero pecar. Hoy quiero salir. Hoy quiero brillar. Dime qué más. Si el tiempo es corto y corta la realidad. De esta gravedad. De esta gravedad. Que me devuelve al fin. Fuiste mi genesis. El amor que no entendí. Si una vez no funcionó. No funciona. No funciona. Dos o tres. Si una vez no funcionó. No. Es mejor que aperte. No. Es mejor que aperte. Si una vez no funcionó. No. Es mejor que aperte. Si una vez no funcionó. No. 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 Es mejor que aperte. No. 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 Es lo que dicen. Solo por ahí. Chicas que vienen. Proponen un hit. Jugué a ganar. Jugué a fugir. Quiero pensar que si estar lejos solo es la novedad. De un sueño tan brusco que rompe las ganas de este amor. Un amarre que no va a gobernar. Me fue lo que pensé. Antes de decir un de amor al conocernos fake. Quiero gritar a los cuatro vientos esta soledad. Tatuarme tu nombre solo por esta eternidad. Juntos por siempre. Suena muy lejos. Juntos por siempre. Que quede el secreto. Juntos por siempre. Suena muy lejos. Juntos por siempre. Juena muy lejos. Gracias por ver el video